gastó como como 400 dólares 400 y no puedo sacar y mire ya la primer tormenta ya le voy a decir y mire de allá revienta el agua de allá son petos de agua mira a la primera tormenta y ahí lo podemos sacar con lazo porque está como de aquí que el palo pues sí pero de este verano le van a sacar de manuel seguro para las vacas pues dice que no hay agua yo voy a traer el pozo de la niña cuenta usted le toca lejos ir a traer agua dos altos hoy nada nada se le prendió la casa mira un mazón es malo andarle dando juego a los terrenos es bueno ponerle fuego porque es que para andar sembrando de sello man se espera uno pero donde está sembrándolo limpito seguro y aquí no está sembrándolo limpito todo el abono ahí se resuelve en el maíz lo bono y la trepa con ayuda de la sembrar puede sembrar a dónde allá en la zoncuy de verdad y ya la chapodó no pero ya va a comenzar a rozar o chapoda no chapodita de matocho ajá pues ya sabio yo de lembrar le voy a pagar 15 pesos el DJ y la coja y a dónde está la milpa suya ahí cerquita de la casa allí por donde vive el saúl para allá le va a ir a ayudar a este cipote y usted hace milpa yo sí cuántas manzanas hay dos pues a la milpa el maíz es pesto si yo hago billete venga vamos a ver la mazón esta a ver si allá va mira ve es que es bueno hacer milpa se va quemando se ve no va a ir a la casa o no se le voy a trepar aquí en la casa los hombres ahí ve el fuego ve mira ve ahí ve el fuego ve puta ahí viene llegando ese fuego ve y para acá viene mire o no se ve para acá viene ve dónde viene ah esta la llaga a la mierda ya se esta quemando eh a la gente le dieron fuego allá abajo sal hijo de puta madre ha puesto el juego ¿está bien? ¿eh? se va a quemar todo eso se va a quemar donde otro ah wuuu jejeje no estoy de una bomba jaja jaja no pero aqui lo vamos a estar acompañando a nosotros si lo vamos a estar acompañando a aqui vamos a juela como es la gente ya 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 mira aqui para abajo ve mira aqui para abajo esta siempre que me comandouai uuuuuh siempre es el que esta comandouai esta de la julia Luma son? Con esta ya son 3 quemas en este año No, pero ese mu... No está al otro lado de la limpa Es que hoy no puedes meterle fuego porque agarras No, vas a agarrar todo Miren, ya amarada Biden Todo se va a quemar Y ya le han puesto fuego a otro pez atrás No, pero ahí está limpio, ahí no llega No, ahí no llega Hay que hacerle una rodita Pero va a andar cerca No, ahí no hay nadie don santo Ahí no hay nadie, ojalá le metiera un hueco a la mierda ¿Y eso está listo? ¿Eso está listo? ¿Eso está listo? ¿Eso está listo quemado los terrenos? Gente traviesa Dios guardia don santo No, pero cree que no llega a la casita Hoy me voy a quedar afuera Porque cae una chispa en el nilu y guardia Eso todo se va a quemar hasta arriba No, y esta casita don santo Con un poquito agarras fuego Sí, sí Y una barra de bambú Esto está listo ya se prende Miren, esto está listo ya está prendido Miren, ve a gran humazón Gran humazón, ve, miren No sé qué No sé qué le harían poner el hueco Y el terreno se lava Sí, se lava Y luego todo se va a quemar Todo se va a quemar hasta arriba Sí, hasta arriba se va a quemar ¡Sí! Y el terreno se va a quemar Y el terreno se va a quemar Y el terreno se va a quemar Todo se va a quemar Y va a quemar hasta allá Gente más traviesa va Sí, pero es el terreno Es el terreno Está mejor llamarada Se va a quedar de poner el maíz Solo de poner el maíz Usted que decía que le iba a prender fuego Y mire el guardia está seco venga venga mire un alto llave mire el amarrado mire si el guardia se ha ampliado todo o se quemó si hombre todo eso oiga como una truena y más la hora más fresca le fueron a la hora no creas hijo de puya es que ahí abajo tal vez como ya está el emboque mira y el viento lo trae para arriba y es que esto está seco ahí para arriba a donde el limoncito se va a llamar todo pero tal vez no llegas a mirar algo limpio aquí voy a hacerle una ronda aquí esto está bueno como no 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 pasa santito hagamos una ronda hagamos una ronda aquí hagamos una ronda aquí hasta allí hasta allí y no le agarran huevo la champa que gente muestra vieza para allá para allá tío cuarte ya le voy a ayudar yo muchacho ya se pasó mira ahí viene ahí va está tremendo don santo está tremendo el limón no se lo lleva no no sirve no están buenos creo yo están chiquitos no pero están buenos los limoncitos son buenos porque es limón indio con frijoles o pescado lo que hasta otro juela no pero como que algo está pagando eso santito gracias dios se lo pague si quiere hasta allá al borde esto ya viene por lo de mi papá por eso es que aquí viene dentro del terreno suyo si no está allá de este lado este cerco por eso se viene quemada la casa ¿hay alguna culebra ahí? mira mira esto lo voy a quitar de aquí don santo mire mira allá más si no todo se va a quemar cuela poxia esto lo voy a quitar porque aquí puede venir y se hace la llama ¿verdad? si pero igual hay que quitar todos los secos la maleza si como se está quemando el terreno si y es que como viene este tiempo todo está seco mero verano mero verano mero verano la calor se hace papá si no puedes dormir en el día no sudando te levantas vos ahogado te ibas a hacer pijipa ahogado ni me vas a hacer acá al día como joyas matico bueno llueve la gripe y creo que me van a quitar ahí si es algo es algo por eso ya de ahí no pasa mucho ah no uy se le dice una media de aquí y aquí ya no va a pasar mucho ¿qué? ya va de aquí le digo y allá viene abajo mira ve jajaja ya se pasó para acá ve ya ya se pasó si ve ya pasó ya rato no no iba allí ¿ah? ¿estás preocupado don santo? es que se quemará pero se va a quemar la casa no no se quema aquí vamos a estar nosotros mire la llamarada ve señor mire 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 juela mira ve oye agarró racio ya le dije limpia está abajo el camino hasta allá el piano pero voy a prender esto y hasta allá lo ha puesto ese hombre ese hombre ese chepes malo ese diablo se quema todo eso ahí se quema la caja tiene que pagarla ¿ya? ah hoy no duermo aquí me voy a estar un rato no que vamos a estar con usted que vamos a estar con usted a ver hasta acá tal vez se calma el fuego a lo que va refrescando si es cierto vao agarra el fuego bueno amigos así que pendientes para el próximo video vamos a estar aquí monitoreando aquí con don santo este el incidente que ha pasado ahorita este le prendieron fuego a un terreno aquí abajo o no sé si alguna alguna imprudencia de alguna persona que dejó fuego encendido mire bien allá ve dejó fuego encendido y se está propagando ajá y se está propagando bastante el fuego así que amigos este pendientes para el próximo video que vamos a estar acompañando a don santo toda la tarde a ver que no pase más el fuego primero dios este no siga más porque está bien cerca toda la maleza a la casa de don santo y peligroso agarre fuego la casa pero aquí vamos a estar pendientes con él aquí estamos